La aplicación de navegación Waze informó que ya está disponible en más de 50 idiomas, gracias al trabajo de más de 700 traductores para llegar a casi todos los rincones de la tierra. La compañía agregó en un comunicado que con cada nueva voz e idioma agregado, la aplicación se vuelve más abierta y accesible para nuevos grupos y comunidades en todo el mundo, lo que apoya a seguir creciendo en sus más de 100 millones de usuarios. Azerbaiyán y Uzbezkistán son las adiciones 50 y 51 de la aplicación, en donde no importa lo grande o pequeña que sea una localidad, ya que cada interacción tiene un impacto para saber las condiciones del tráfico en tiempo real y con ello ayudar a la movilidad de la localidad. Waze es una aplicación de navegación que trabaja no solo para encontrar la mejor ruta, sino para ayudar a Wazers de todo el mundo a llegar seguros a sus destinos. Notimex Gracias. Gracias.